En la cadena SER, las noches de Ortega. Buenas noches. No es un día feliz para quien os habla. Y no lo es porque voy a hacer algo que va a costarme muchísimo y que va a tener sin duda consecuencias para mí y para esta cadena. Voy a denunciar a unos compañeros. Algunos sin duda podrían pensar que hacerlo supone una traición, pero siempre he pensado que no hay mayor traición que aquella que va dirigida hacia uno mismo y hacia lo que ama. Mira, yo amo este oficio. Siempre ha sido así. Me dedico a la radio porque, tal vez ingenuamente, creo que, gracias a ella, podemos hacer felices a los demás. Y cuando veo que otros compañeros la utilizan para engañar, para manipular, para ganar dinero, a costa de lo que sea. No puedo menos que denunciar, como esta noche voy a hacer. Hay una emisora de radio en este país que emite a nivel nacional llamada Radio Gloria de Cristo. Es una emisora de marcado contenido religioso que utiliza sus micrófonos para engañar. Lo que voy a decir esta noche va a traer consecuencias, como digo, desagradables. Porque existe una especie de pacto de silencio. Nadie quiere destapar a los compañeros que hacen cosas injustificables porque destapar un escándalo conllevaría inmediatamente a destapar otros y otros y otros. Tirar de la manta supone que la manta salte por los aires. Y una manta en el aire dejaría ver toda la mierda, la de los demás, pero también la nuestra. A mí me da igual. No me importa si este es mi último programa. Porque si en algo creo es en la dignidad. En la dignidad y en el compromiso que tengo con vosotros. Radio Gloria de Cristo emite contenidos tan repugnantes como el que ahora mismo vais a escuchar. Transmite Radio Gloria de Cristo. Seguimos. Jesucristo, mis culpas no miró. Jesucristo, mis culpas no miró. Como nunca mira nuestras culpas y siempre nos perdona. Vamos a recibir otra llamada de otro hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Bernabé. Dios te bendiga Bernabé. Gloria. 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 ¿Para qué nos llamas hermano? Yo llamo porque... Gloria. Gloria. Tengo a mi esposa. Sí. Poseída por el demonio. Gloria. Gloria. Está muy poseída. Muy poseída. Gloria. Gloria. Repite conmigo. Demonio, sal del cuerpo de mi esposa. Demonio, sal del cuerpo de mi esposa. Y ahora has de ingresar mil euros en nuestra cuenta corriente. Lo haré. Dios te bendiga. Gloria. 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 Jesús Cristo. Gracias al equipo de producción de este programa. Hemos podido localizar a este oyente que de modo ingenuo llamó a Radio Gloria de Cristo. Bernabé, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted lo reconoce ya ahora? ¿Fue estafado? Exacto. ¿Por esta emisora de radio? Exactamente. Yo llamé para una cosa y no... Aquello... Tenía que haberme dado cuenta en su momento, pero uno... Bueno, pero no... Uno hartúa de buena fe y no cree que le vayan a engañar. Pero yo debería haberme dado cuenta. ¿Llegó a ingresar el dinero? Ingresé esos mil euros, sí. Pero mi esposa sigue... Sigue con la posesión. ¿Usted cree que su mujer está poseída por...? Sí, sí. Sigue poseída por el demonio, pero además es una posesión que no es normal. No es normal. No es normal. ¿En qué sentido? No, yo de esto no... Pues yo imagino que debe haber grados de posesión. Y mi mujer tiene la posesión de mayor grado. Hoy día la medicina, la psiquiatría está muy avanzada. Lo digo porque es posible que sea otra la causa y que no sea una posesión diabólica. No, no, no. Es posesión. Es posesión, además... Una posesión diabólica de manual. O sea, de libro. O sea, es una posesión que reúne todos los requisitos de una posesión diabólica. ¿Pero qué requisitos reúne? Pues le da vueltas a la paquita, le da vueltas a la cabeza, 360 grados. Habla en latín, habla al revés. En fin, ¿para qué decirle? Es la retahíla de características propias de la posesión diabólica. O sea, que sería una... desde su punto de vista es una posesión... Estándar, estándar. Estándar. Una posesión estándar. La que tiene la paquita. Bueno, en todo caso, el motivo por el que hemos querido hablar con usted no es tanto esta creencia en la posesión diabólica de su mujer. Eso es un asunto privado, si usted cree que es posesión o no. El motivo que nos ha llevado a invitarle es el de la estafa económica. Es decir, esos mil euros que usted entregó a la emisora de radio. Me parece que usted les llamó para exigirles algo. Sí, yo llamé otra vez al programa de radio y les dije que no había funcionado el ritual o lo que fuera y que me parecía que el dinero se tenía que devolver. Tenemos la grabación de este momento, ¿eh? Me dicen los compañeros que tenemos la grabación del momento cuando usted llamó al programa de radio. Si le parece, vamos a escucharlo. Perfecto, perfecto. Adelante, compañeros. Los hermanos en la fe siguen participando en nuestra emisión radial. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu nombre. Bernabé. Dios te bendiga, hermano Bernabé. Gloria. Gloria. ¿Para qué nos llamas? Yo llamo porque... Gloria. Gloria. El año pasado llamé Gloria. Gloria. Para deciros que tenía a mi esposa poseída por el demonio. Gloria. 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 Y ha pasado ya un año. Gloria. Gloria. Y sigue poseída. Gloria. 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 Hermano Bernabé, hay veces en que las posesiones son muy persistentes. Gloria. Gloria. Y has de hacer un sacrificio. Gloria. Añadido. Gloria. Para pedir a Dios que arranque a Satanás del cuerpo de tu esposa. Gloria. Que sacrificio. Gloria. Gloria. Has de ingresar otros mil euros. Gloria. Gloria. Lo haré. Gloria. 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 Dios te bendiga. Gloria. 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 Bernabé. Dígame. ¿Qué siente ahora al escucharse? Tiempo después cuando ya ha reconocido que estaba siendo objeto de una estafa económica. Pues siento vergüenza, vergüenza de mí mismo, de no haberme dado cuenta que eso no era más que una altimaña para sacarme los cuartos. Pero usted volvió a llamar de nuevo. Volví a llamar. Seguimos en Radio Gloria de Cristo recibiendo llamados. Buenas tardes, hermano o hermana. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Bernabé. Dios te bendiga, Bernabé, con toda su energía que es infinita. Gloria. 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 Dinos en qué podemos ayudarte, bendito seas. A ver, es que ya es la tercera vez que llamo. Gloria. Gloria. Llamé para que le quitaran el demonio a mi señora, a la Paquita, y ella sigue con el demonio cada vez más dentro. Gloria. Gloria. Miren, escuchen a Paquita. Paquita. Sí. Habla al revés. ¿Cómo tú sabes, Paquita? No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo oyen, Gloria? Sí, Gloria, lo oímos, Gloria. Y ya he puesto dos mil euros, Gloria. Pues habrá que poner los dos mil. Va, los pongo, Gloria. Dios te bendiga, tenemos más llamados. Adiós. Gloria, Gloria. Bernabé, ¿cuánto dinero les ha dado a estos estafadores? 70.000 euros. ¿70.000 euros? 70.000 euros. Madre mía. Llamé 44 veces. ¿44 veces? Y por una cosa por otra me acababan convenciendo de que tenía que dar más dinero. Ya. Ya digo, a mí lo que me preocupa es que la Paquita sigue... Pero, Bernabé... Sigue en una suerte de proceso irreversible de endemoniamiento que no tiene viso de finalizar esto. Yo cada mañana me levanto y digo, a ver si, por gloria de Dios, a la Paquita hoy se ha levantado ya pura. Pero no, cada día el demonio la tiene más controlada. Yo creo que de la Paquita que yo conocí ya no queda nada. No queda nada de esa Paquita que era una chiquilla preciosa que yo conocí, pues de esa ya no queda nada. Y ahora yo estoy conviviendo con el demonio. Usted ha denunciado a Radio Gloria de Cristo. No, 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 no he denunciado porque es que no... Pero ha de denunciar es una... A mí los 70.000 euros me preocupan, por supuestísimo, porque hemos tenido que pedir préstamos, hemos tenido que... Hemos endeudado a la familia, pero... Pero, Bernabé... A mí lo que de verdad me preocupa es que la Paquita vuelva a ser aquella que otro la fue. A mí lo del dinero... Sí, hombre, claro, me preocupa mucho, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, es mi menor preocupación. Bernabé, creo que ha de abrir usted los ojos. De verdad, esta emisora de radio, que hoy nos atrevemos a denunciar, le ha estado robando. Ya lo sé. Le ha estado robando. Ya lo sé. Ya lo sé, pero... No, no, pero déjeme, déjeme hablar, déjeme hablar, por favor. Sí, 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 sí. Déjeme hablar. Sí, sí, disculpe. Esto, la Cadena Ser jamás hubiera hecho algo así. Ya lo sé, pero me preocupa. No, no, escúcheme un momento, por favor. La Cadena Ser esto por 500 euros se lo hace. Ya. Por 500 euros le quita el demonio del cuerpo a su esposa. Ya. Y en una sola vez. Ya. ¿Me está entendiendo? Sí. Claro. Me han estafado y me han estafado allí, ¿no? En Radio Gloria de Cristo. Hombre, es que 70.000 euros en total. Además, tendría que haberse dado cuenta a usted en la primera llamada. 1.000 euros. Por quitar un demonio es una locura. 70.000 ya ni le digo. Por 500 me lo hacen. Por supuestísimo que sí. Ahora fuera de Antena le damos el número de cuenta de la cadena SER, nos ingresa el dinero. Y yo le aseguro, Bernabé, que del demonio no va a quedar nada en su esposa. Se lo aseguro. Gloria. Gloria. ¿Cómo está su esposa ahora mismo? ¿En qué proceso se encuentra? Ahora mismo está tranquila. Esto va por momentos. Hay veces en que la Paquita está férreamente aferrada a Satán. Y otras veces como ahora que, bueno, al menos se puede hablar con ella. ¿Podríamos hablar con ella nosotros ahora? Si ustedes quieren hablar con ella, a ver un momento. Nos gustaría, sí. Paquita. Vamos a ver si... Son de la emisora de radio Cadena SER. Sí. Que están muy preocupados por lo de tu posición diabólica. Vamos a ver. Y quieren hablar contigo un momento. Vale, pues. Se pone en la paquita. De acuerdo. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Muy buenas noches, Paquita. Buenas noches. Mire, hemos estado hablando con su esposo acerca de la posibilidad de quitarle el demonio del cuerpo. Sí. Sabemos que ustedes se pusieron previamente en contacto con una emisora de la competencia, con Radio Gloria de Cristo, y no ha habido manera. No, no ha habido manera, no. Antes de nada, ¿usted cómo se encuentra ahora? Esto, el hijo, yo veo una sopa, un besito, pues... Paquita. Habla al revés. Paquita, habla al derecho, coño. Paquita. Habla al derecho, coño, Paquita. Sí, perdón, perdón, coño. Paquita, si pudiera hablar al derecho, se lo agradeceríamos. Sí, sí, pero a veces no lo puedo evitar yo. Hombre, es mi naturaleza también hablar. También tiene que entenderme que es mi naturaleza hablar al revés, hombre. Tampoco uno puede luchar contra lo que tiene dentro, coño. No, 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 que la entendemos. Simplemente que lo tenga en mente, lo tenga en mente. Lo que yo quiero preguntarle, Paquita, es si realmente usted quiere que le quitemos el demonio. A ver, por un lado sí, por otro lado no. A ver, yo... Depende de cuándo me lo pregunte. Si usted me lo pregunta ahora, yo le diría sí. Porque ahora no tengo el demonio del todo instalado, pero luego dentro de un par de horas, pues a lo mejor me invade el demonio y usted me lo pregunta y le diría otra cosa. Es en función del grado de posesión que tenga usted en ese momento. Lo que hay que preguntar ahora es quién es Paquita. ¿A quién soy yo? ¿Quién es Paquita realmente? O sea, ahora digamos que tengo yo un 70% de Paquita y un 30% de Sata más. Pero luego dentro de hora, hora y cuarto, tengo un 80% de demonio y un 20% de Paquita. Ya dice otra cosa, claro. Es que todo esto es todo muy relativo. Ahora mismo, ¿qué porcentaje de demonio tendría usted dentro? Va, Paquita, por favor. Paquita, coño. Seamos serios, dígamelo al derecho. Perdón, perdón, eh, perdón. Hombre, perdón. Perdón por ser yo misma un poco, eh. Paquita, pero... Sí, pido perdón por ser yo misma. A ver, ironías... Un poco de respeto también, insisto. Bueno. Que esto no es agradable para nadie. Sí, no discutimos que sea agradable o que no lo sea, pero... Coño. Le pedimos solamente un pequeño esfuerzo y que nos conteste al derecho, por favor. La pregunta, insisto, ¿qué grado de posesión diabólica tiene usted ahora? Yo que calculo que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, un 10% de Satanás tengo dentro. Un 10%. Un 10%, sí. Un 10% de Satanás dentro... Co de puta. Paquita. Señora. No, ha sido Satanás ese, coño. Ha sido Satanás. Vale, vale, un 10%. Si quiere, yo ahora le puedo arrancar el demonio del cuerpo. Ahora que hay más Paquita que Satan, yo si quiere, aprovechando que ahora estaría usted más dispuesta, se lo quito. Bernabé, ¿qué hacemos? Bernabé. No, no, lo tiene que decidir usted. Lo tiene que decidir usted. Bien, está bien. ¿Qué hacemos, Paquita? Es que por una parte también una le coge cariño, también a Satan. Ya. Y luego lo he hecho de menos. Eso es una decisión suya. Déjame que me lo piense y ahora ya decimos algo. Vale, se lo piensa usted. Se lo piensa y decimos algo ahora. Vale. Bernabé, lo hablamos tú y yo con karma, valorando los pros y los contras. Muy bien. Y precipitarnos sin tomar decisiones irracionales basadas en la emoción, con tranquilidad, y llamamos a este señor y le decimos algo. Muy bien, señora. Ahora le llamamos. Hasta ahora. De acuerdo, hasta ahora. Hasta ahora. Por un lado yo he hecho de menos. Si estás poseído, si dentro de ti habita el maligno, llámanos y arrancaremos ese feo visitante de tu alma. Volverás a la pureza. Resetearemos tu ser y todo brillará nuevamente. Que ningún español siga con el diablo dentro. La cadena ser no quiere verte sufrir. Gloria. 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 Nos llama Fernando desde Elche. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gloria. Gloria. ¿Estás poseído por el demonio? No, no, no estoy poseído por el demonio, pero yo sé eso lo que es, porque aquí en la casa tengo a mis seis hermanas poseídas. Seis hermanas poseídas. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues hay días de todo. Hay días que uno lo lleva mejor que otros. Claro. Lo que pasa es que ahora nos ha nacido un chiquillo y claro, mi mujer dice que no quiere que el chiquillo crezca con sus cuñadas. Claro. Y ahí ya llegan los roces, ya llegan las discusiones. Claro, porque en casa vive usted, su mujer, este niño que acaba de nacer y sus seis hermanas poseídas. Exactamente. Entonces yo a mi mujer le digo, hombre, tampoco hagamos una montaña de esto. Tampoco, pues el chiquillo puede criarse perfectísimamente. Madre mía, mi padre se crió ahí en la posguerra y no pasó nada, creció bien. O sea, mi mujer, que en el fondo nunca se ha llevado bien con mis hermanas y aprovecha lo más mínimo para... Hombre, a ver, lo más mínimo tampoco. Quiero decir, son seis cuñadas poseídas. Eso tampoco... También hay que entender a su mujer. Tampoco le resta importancia. No, que yo no le resto importancia, pero si se quiere estar a gusto, se está. Si uno hace esfuerzos por convivir bien, pues se ha hecho... Ya, pero es difícil también. Dos no se pelean si uno no quiere. Dos no se pelean si uno... Y si mi mujer no quiere pelearse con las seis poseídas, no se pelean. Lo que pasa es que, claro, aquí hay mucha historia antigua, aquí hay muchas cosas que pasaron en su momento, aquí hay rencillas, aquí hay... Hay rencillas. Hay rencillas, hay rencillas. Y, bueno, ¿quiere que por 500 euros le quitemos el demonio? Que serían 500 euros y el demonio va afuera, digamos. Bueno, serían 500 por 6, serían 3.000 euros en el caso. Venga, va, va, va. Sea, sea por no oír más a mi mujer, por no oírla más. Perfecto. Venga, va, vamos a quitarla. De acuerdo, pues haga el ingreso en nuestra cuenta corriente de la cadena SER. De acuerdo, perfecto. Gracias, amigo. Gracias. Gloria. Gloria. Adiós, amigo. Adiós. Seis demonios menos de golpe, gracias al poder de la cadena SER. Seis hermanas que han recuperado nuevamente la alegría y el optimismo. Un matrimonio que hará las paces, un hijo que crecerá lejos de Satán. La cadena SER lo puede todo. No ha existido jamás emisor alguna con tanto poder. Un poder que no solo generamos nosotros, sino que nos llega directamente del cielo. Gloria. Me informan los compañeros que a través de las redes sociales estáis pidiendo también exorcismos. Conectemos con la redacción donde Irene Areta está atendiendo a todos esos poseídos. Irene Areta, redacción. Buenas noches. Buenas noches, Ortega. ¿Cuántos poseídos se han puesto en contacto con nosotros? 700 poseídos, Ortega, hasta el momento. ¿Son, por tanto? 35.000 euros los que llevamos recaudados. La cadena SER sí que es legal, no como los ladrones, de Radio Gloria de Cristo. Gracias, Irene, sigue recaudando. De acuerdo, Ortega, hasta luego. Gloria. 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 Y ahora sí es momento de conocer cuál ha sido la resolución. ¿Qué han pensado Bernabé y Paquita? ¿Hemos de quitarle el demonio del cuerpo a esa mujer? Por la decisión. Tiene que ver con la permanencia de Satán en el cuerpo de Paquita. Bernabé, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Gloria. Gloria. ¿Qué decisión han tomado usted y Paquita, Bernabé? Está siendo difícil. Está siendo complicado, ¿no? Está siendo complicado. No terminamos de ponernos de acuerdo. Hay muchos pros y muchos contras. Pero usted tenía muy claro que quería que ese demonio fuera retirado. De hecho, llamó usted a... Sí, yo lo he tenido claro siempre. Lo que pasa es que ahora también, la Paquita, también escuchándola a ella, pues también te das cuenta de que la mujer también está a gusto. Cuando yo salgo de casa, pues no se siente tan sola porque está con el demonio. O sea que no todo es tan sencillo. Pero a veces las cosas de verdad las pensamos de manera superficial y no profundizamos. A veces reducimos todo a... Paquita, en fin, tiene en el demonio una compañía, un aliado. Yo también estoy mucho tiempo fuera de casa, ella se aburre. Dígale que se ponga a su mujer y así lo aclaramos. Paquita, buenas noches. Buenas noches. Me dice Bernabé que no terminan de tomar la decisión. No, porque claro, si yo allí sí, claro, si lo que le estaba diciendo Berna. ¿Cómo? Berna, Berna. Yo a Bernabé le llamo Berna. Ah, Berna. Vale, a ver, perdón, perdón. Y bueno, lo que estaba diciéndole Berna, que... Que claro, es que también hay que valorar el hecho de que... De que Satán me hace a mí compañía. Claro. Que Berna pasa mucho tiempo fuera de casa. Yo no sé con quién hablar y... Si creas que no, pues el demonio, pues me da temas de conversación. ¿Pero de qué habla el demonio normalmente? De sus cosas, de sus cosas del demonio. De que hay que hacer el mal, en fin. ¿De qué va a hablar el demonio? Pues de sus cosas. Si es que él no tiene otro tema de conversación que no sea el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. Pero han de tomar la decisión ya. El programa está acabando. Si quiere, ya le digo. Son 500 euros. Tampoco es una barbaridad. En otras emisoras se lo van a hacer por más y mal. Paquita, por favor, ya está bien, ¿no? ¿Qué te ha hecho, Paquita, coño? Perdón, 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 perdón. Hombre. Mira, pues ¿sabes qué le digo? ¿Qué? Que me quedo con un Satanás. Ah, muy bien. Me parece que Satanás es el único que a mí me entiende. Paquita, a ver. Y voy a hablar al revés cuando me salga de las narices. Paquita, escúcheme, por favor. Paquita. 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 Y ya no, ahora que con los tíos nos iba a querer salir a salir. Bernabé, vamos a dejarlo aquí, Bernabé. Bueno, ya. Fue el 50 años de matrimonio, tanto lo mejor que tengo por Paquita, sacrificándome día y noche por ella. Ya, ya, ya. Y todo esto para qué, para qué. Las mujeres son... Son lo que no hay, son lo que no hay. Sí, son lo que no hay, de verdad. Les das todo y... Gracias, Bernabé. Y no te das nada. Adiós. Un fuerte abrazo. Y gloria. 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 Y vamos a terminar ya, pero me dicen los compañeros que está llamando Fernando, este hombre, con seis hermanas poseídas, a las que hemos practicado el exorcismo. Fernando, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Gloria. 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 ¿Para qué nos llamaba, amigo? Bueno, porque yo ya he hecho ya el ingreso de los 3.000 euros, pero las seis chiquillas, ya las seis hermanas siguen poseídas y tengo a la mujer que... Ya, bueno, no, eso a veces ocurre porque hay posesiones que se establecen de manera muy, muy rígida. Debería usted ingresarnos otros 3.000 euros para que pudiéramos solucionarlo sin problema. Yo le aseguro que con otros 3.000 euros esto se... Ah, de acuerdo. Otros... Otros 3.000 euros y... De acuerdo, ningún problema. Lo hará entonces. De acuerdo. Gloria. Bendito sea. Bendito sea. Gloria. Gloria. Bendito sea. Gloria. Queridos oyentes, no hagáis más caso a Radio Gloria de Cristo porque os está engañando. Haced caso a la cadena SER que vive por vosotros, emite por vosotros, palpita por vosotros como yo lo hago. Tenemos los mejores precios para los exorcismos. Nunca os fallaremos. Todo lo que decimos es verdad. Porque somos una burbuja de libertad en un océano de mentiras. Volveremos el viernes que viene aquí, a la cadena SER, contando verdades como puños. Las noches de Ortega. Gloria. Cadena SER. Gloria. Ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!